Nokia anuncia un recorte de hasta 14.000 de sus colaboradores. La empresa finlandesa hizo el anuncio el jueves como una medida para afrontar la desaceleración de las inversiones de los operadores norteamericanos en equipo 5G. Esperaba que el despliegue de esta tecnología en India compensara la ralentización del gasto de los operadores de telecomunicaciones norteamericanos, pero no ocurrió así. La decisión se suma a una serie de despidos en la industria tecnológica tras haber tenido un auge durante la pandemia de COVID-19. La directiva explicó en un comunicado que el objetivo es pasar de 86.000 empleados a unos 72.000 o 77.000 para reducir los costos de producción. El grupo espera aminorar sus costos en hasta 1.200 millones de euros hacia 2026, centrándose en particular en las redes móviles, así como en los servicios de red y en la nube. Nokia registró una caída de 69% de sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 133 millones de euros en relación al año anterior. La compañía compite por las redes 5G con la sueca Ericsson y la china Huawei.